Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo, que tan poderoso es Donald Traum, la versión que usaré será de la serie padre de familia, bueno sin mas relleno comentemos. Donald Traum es un magnate de los negocios estadounidense, miembro de la alta sociedad, autor, personalidad de televisión y el presidente número 45 de los Estados Unidos. Pudo tumbar a Peter con solo estrellarse contra él, golpear en los huevos a Peter, arrojar a Peter al suelo, estrellar a Peter contra una ventana y de paso tumbar a algunos hombres, tirar el cuadro de Obama al suelo para luego pisotearlo, estrellar la cabeza de Peter contra su escritorio múltiples veces, tumbar a una mujer, y golpear fuertemente a Peter con solo caerle encima. Pudo resistir múltiples golpes y patadas por parte de Peter, ser ahorcado por Peter, que Peter lo estrelle contra un reloj, ser electrocutado en los huevos, para luego soportar una explosión que lo hizo atravesar un techo, que Peter lo estrelle contra una ventana y de paso tumbar a algunas personas, un accidente de avión, y caer de una gran altura, aunque su caída fue amortiguada. Pudo mantener una pelea pareja con Peter Griffin pudiendo esquivar e interceptar sus golpes y además de poder golpearlo sin que reaccione en ocasiones. Demuestra tener un buen uso en la única habilidad especial que posee, tiene una buena destreza en el combate cuerpo a cuerpo, tiene buena habilidad en el pilotaje pudiendo conducir vehículos aéreos como aviones sin problemas, y al ser el presidente de un país lógicamente sería lo suficientemente visto para manejar una nación el mismo. Manipulación del cabello. Puede controlar su cabello pudiendo extirarlo para poder atacar a mayor distancia a sus enemigos. No posee debilidades. Bueno ahora veamos su ficha de personaje. Bueno hasta aquí lo dejamos. Denle like, suscribanse si no lo están. Adiós, chao, y hasta la próxima.